Si pensamos que esos grandes eventos tienen como última intención llegar a una transformación social de las ciudades, pues ningún efecto producen. Si enfocamos a cómo varían a través de la transformación social la reducción en el acceso al ocio de las personas más desfavorecidas de las ciudades, pues no vemos ningún efecto en ninguna ciudad del mundo. Eso sí, te tiene que importar que se produzca ese efecto. Estos eventos no tienen como último objetivo reducir esa desigualdad. Y cuando hablamos de sostenibilidad miramos mucho a los residuos, miramos mucho a los plásticos, miramos mucho al desarrollo sostenible y nos olvidamos de la clásica desigualdad que hay en una ciudad entre barrios en el acceso a la cultura. Los recursos que hay que poner deberían primero estar sujetos a unos indicadores que puedan medir que se reduce esa brecha de desigualdad. Primero, aportando recursos en los espacios donde hay más ciudadanos desfavorecidos para que se enteren que hay unos grandes eventos. En segundo lugar, que se invierta en educación que es el factor clave para superar la excursión cultural y la educación es continua. Hablamos de colegios y escuelas públicas en barrios desfavorecidos donde se tiene que apostar por acercar la cultura de forma cotidiana y permanente y no esperar a pelotazos culturales que transforman urbanísticamente las ciudades sin que produzcan mayor acceso a pequeños eventos culturales de los más pobres. Creo que es fundamental la herramienta que puede activar este cambio necesario es la voluntad política, es la recuperación de la soberanía política, es la recuperación del poder que tiene que poner en su sitio a los intereses privados. Es normal que dentro de los intereses privados no esté superar la excursión cultural, pero el poder político tiene capacidad de no diseñar solo urbanísticamente y desarrollar económicamente abrigo oportunidades en su ciudad, sino de obligar a quien quiera usar el espacio público a superar determinadas excursiones fundamentales de superar para estar en una ciudad cohesionada. Y la excursión cultural tiene que ser ayudada con esa voluntad política y recuperar esa soberanía política cuando hablamos de grandes eventos.